Si pudieras llegar a ser de clase mundial, en cualquier habilidad en los próximos 6 meses, ¿cuál sería esa habilidad? Y sobre todo, si se trata de algo con lo que has soñado. ¿Cuál es el superhéroe con el que más te conectas y por qué están hablando de estos resultados de superhéroes? Sí, diría que al crecer, uno de los superhéroes, o con la mayoría de los superhéroes con los que conecté, fueron torturados de alguna manera. Sí, así como Wolverine, lo venzo. Quiero decir que fue un serio coleccionista de cómics y nerd durante mucho tiempo. Todavía tengo, probablemente, 10.000 cómics en bolsas de cartón en casa de mis padres, de mi primer negocio. Supongo, en cierto modo, de coleccionar cómics. Pero era un fanático de Wolverine. El castigador, el diario de guerra del castigador. Y me gustaban estos... no los llamaría necesariamente antihéroes. Si no, estos superhéroes o personajes, extremadamente impresionantes, que también eran seres humanos muy falibles, tenían estos conflictos internos porque no puedo identificarme con, digamos, un Superman. Aunque estoy seguro de que tiene algún conflicto. Pero estas imágenes de perfección que algunos superhéroes terminaron siendo representados como en estos cómics, no pude identificarme con ellos y preferí mucho a los personajes que superaron sus propias luchas internas, dificultades y dudas. Y el odio a sí mismo para hacer cosas increíbles. Así que el hecho de que Wolverine incluso le den una patada en el trasero y que tenga garras de adamantio y unas capacidades regenerativas bastante increíbles. Pero que meta la pata y luego tenga que arreglarlo. Lo mismo con, supongo, que Frank Castle y el castigador. Entonces, ¿con cuál te conectarías más, dirías? Wolverine. Sí. Sí. Es un rudo. Sí, Wolverine es increíble. Y estaba tan preocupado cuando se estrenó la película de X-Men que iban a estropear el reparto. Y entonces, Hugh Chuck mandió en el clavo. Es perfecto. Sí, el castigador perfecto, sí. Hablando de superar tus propias balas internas y la adversidad, ¿cuál es el mayor rito al que te enfrentas internamente mientras crecías, por lo que fuiste capaz de conectar con ese mensaje de ser torturado? Creo que pasé mucho tiempo solo. Fue por elección en un momento posterior, pero fui un bache mientras crecía. Fui muy pequeño hasta aproximadamente el sexto grado, me patearon mucho en el trasero y me escapé entre los libros. Ya fueran cómics o dragones y calabozos o biología marina, me fascinaban mucho los tiburones y todo tipo de peces. Así que me sentaba afuera, recuerdo incluso en primer grado con este libro llamado Peces del Mundo y me alejaba del recreo porque no quería que me hicieran un calzón chino o me dieran un puñetazo en la cara o lo que fuera. Y lo oía, así que ese era mi escape. Pero creo que pasar mucho tiempo solo te da tiempo para meditar sobre lo bueno y lo malo. Y creo que el aislamiento puede ser perjudicial y venenoso en exceso. Simplemente terminas persiguiendo tu propia cola mucho o golpeándote a ti mismo. Así que en lugar que otras personas me machaquen, me machaco a mí mismo. Interesante. ¿Por qué no era más fuerte? ¿Por qué no era más rápido? ¿Por qué no era más grande? ¿Por qué no podía salir y defenderme? Etcétera. Y finalmente la lucha libre fue una gran herramienta que me permitió superar algunos de estos tipos de dudas porque se basaba en la categoría de peso. Podía ganar realmente, mientras que si era... Un acosador más grande. Sí, si me elegían para un equipo de kickball a un equipo de fútbol o algo así, no habría manera de que pudiera brillar. Me habrían diezmado. Y luego, cuando finalmente tuve un gran crecimiento, creo que fue después de mi quinto grado y crecí, no estoy exagerando. En el lapso de tres meses crecí algo así como 5 pulgadas y gané 50 libras de músculo. Y volví y no hace falta decir que había sido alimentado por los cómics del castigador. Estaba listo para vengarme de todos los acosadores de la clase, lo cual era bastante espléndido, no voy a mentir. Eso sí, ¿correcto? Es genial. ¿Puedes hablarme de otra pregunta de nuestros oyentes? ¿Puedes hablarme de una de las personas que ha sido más amable en tu vida? ¿La más amable? Bueno... Alguien que siempre ha sido tan amable, cariñoso y generoso y quizás nunca ha esperado nada a cambio. Las primeras personas que me vienen a la mente son mis padres, pero no quiero dar la respuesta esperada. Eso estaría definitivamente en primer lugar, pero esperemos que para la mayoría de la gente eso también sea un hecho. Yo diría que hay... Tres personas que me vienen a la mente inmediatamente. Y hay muchos más, pero... El primero fue el entrenador de lucha libre llamado John Buxton en Sid Paul. Así que fue en la escuela secundaria que fui en... ¿En Jersey? No, eso fue antes de Jersey. Estuve en New Hampshire. Bien. Y el señor Buxton... Producía equipos muy cohesionados y empujaba a cada luchador individual hasta el punto de ruptura y más allá. Para demostrarle que tenía más adentro de ellos de lo que creían. Exacto. Pero él era mucho más que un entrenador de lucha libre. Era profesor de inglés. También estuvo a cargo, al menos en parte, de la recaudación de una dotación increíble. La hizo crecer de 50 a 500 millones de dólares o algo así. Y ahora es el decano de la Academia Calvary. Y si miras a los niños que salieron de su programa bajo su dirección... Es bastante sorprendente ver lo bien que muchos de ellos han hecho. En comparación, incluso... Incluso en comparación con todos los demás de la misma clase, la misma escuela. Por ejemplo, mi compañero de lucha que se graduó un año antes que yo y Charles Best, que fue el fundador de DonorsChoose.org... Eso es muy bueno. Fue la primera organización sin fines de lucro que estuvo en la portada de la empresa rápida para sus empresas más innovadoras. Era mi compañero, sí. Me ganaba por uno o dos puntos cada vez hasta que se graduó. Lo que era realmente frustrante, sus largas piernas. Hay un montón de otras personas que vienen a la mente. He sido muy afortunado de tener mentores que me han ayudado a guiarme lejos de grandes errores y hacia mejores caminos. No soy especialmente religioso, pero sí un reverendo Richard Greenleaf. Porque fui un internado episcopal durante la segunda mitad de mis estudios en el instituto. Él fue mi consejero residente, mi consejero de orientación. E incluso cuando otros profesores no creían en mí o no creían que pudiera, digamos... Digamos, entrar en Princeton, cosa que acabé haciendo... Él siempre estaba ahí para apoyarme. Sí. Y me dio ese extra de confianza cuando me faltaba a mí mismo. Y de lo que te tienes que dar cuenta es... Y si miras hacia atrás, es muy obvio. Mi orientador universitario en esta escuela... Sid Paul es una escuela muy conocida. Pero estaba incentivado para poder decir a los padres... El 80% de los estudiantes que asesoré entraron en su primera opción de universidad. Bien. Ahora, ¿cómo ganarías eso si eres un ser humano normal? No es una mala persona, pero si quieres ser capaz de decir eso... La forma más fácil de hacerlo es lograr que los estudiantes abandonen sus sitios de escuelas realmente difíciles de ingresar... A escuelas de clase B o de clase C. Haciendo que sea su primera opción. Hacer que esa sea su primera opción. Y eso es lo que intentó hacer conmigo. Y cortésmente dejé esa primera reunión y nunca tuvimos otra, pero... Pero el señor Greenleaf estaba realmente allí para ser mi respaldo para que no empezara a escuchar esas voces que este consejero de orientación había plantado en mi cabeza. Esto te va a transferir, te tomaste un año libre para ir a Japón, creo que tu escuela de respaldo debería ser tu primera opción. Y el señor Greenleaf dijo, eso es ridículo, no hay nada malo en aplicar, eso es ridículo. Así que esos son dos, ¿podrías seguir? Sí. He sido muy afortunado, pero esas son dos personas que me vienen a la mente. Y debo señalar que creo que hay dos tipos, y esto no es algo que se me ocurrió, pero hay dos tipos de amor y apoyo. Y se podrían tipificar como una especie de amor maternal, que es incondicional. Y luego está el amor paternal, que es condicional, como si tuvieras que ganártelo haciendo algo. Sí. Y creo que necesitas ambos, uno no es mejor que el otro. Necesitas ambos tipos en la vida, y los Estados Unidos creo que son muy propensos culturalmente, por la corrección política y otras razones, a dar a todo el mundo una palmadita en la cabeza sin importar qué. Y creo que a la larga eso puede ser muy perjudicial si ese es el único tipo de apoyo que le das a alguien. Y por eso el señor Baxson decía, si necesitas ir a vomitar a un rincón en un balde y luego siguen entrenando, está bien. Sí. Y así no siempre fue divertido, pero era exactamente la medicina que necesitaba. Y recordando, fue enormemente formativo para mí. Sí. Eso es muy bueno. ¿Y dirías que eres una persona bastante introvertida por haber surgido de esa soledad cuando eras niño? Diría que estoy programado como introvertido, así que me resulta muy agotador estar en grandes grupos durante un largo periodo de tiempo. Las conferencias me resultan muy agotadoras, las pequeñas conversaciones o el tiempo a solas me recargan, así que puedo actuar, puedo enseñar y disfruto enseñando, así que puedo subirme al escenario. Y convertirme en lo que la gente percibe como un extrovertido para conseguirlo, pero es muy agotador. Es agotador, sí. Soy un introvertido, sin duda. Y una de las preguntas que sigue es, ¿cuál es tu mejor método para trabajar con personas de mentalidad opuesta? Tal vez trabajar con los extrovertidos o personas que no piensan como tú, ¿cuál es tu mejor método para trabajar con ellos? Bueno, yo... Yo diría que eres muy único por tu forma de pensar y de hacer las cosas. No hay mucha gente que trabaje y piense como tú. Y a veces la gente trabaja y piensa mucho mejor que yo, o hay muchos caminos que conducen a Roma. Y realmente no sé de dónde salió esa expresión. Es una expresión tan brutal, pero hay muchos caminos para llegar a Roma. Y yo diría que la lección más importante que he aprendido y que repito es la de establecer expectativas. Así que si estás tratando con alguien que es más, digamos, artístico y menos operativo, alguien que es operativo y menos creativo, o eliges ser menos creativo, ¿verdad? Porque están interesados en la ejecución de planes muy ambiciosos, tanto si se trata de una persona con el cerebro izquierdo, como una persona con el cerebro derecho, o de alguien que tiene un Myers-Briggs diferente. Asegurarse de que las expectativas, si se trata de una relación profesional, los objetivos están acordados, los métodos están acordados. Las decisiones que pueden tomar de forma autónoma están acordadas. Exacto. ¿Cómo se va a medir el progreso? Digamos como un lunes y un viernes, ¿de acuerdo? Me vas a dar una actualización de los ICR en indicadores clave de rendimiento, los números que quieres mover el lunes y luego el viernes me vas a enviar un recuento de cómo lo hicimos para esa semana. Y lo que salió mal, lo que salió bien, creo que establecer expectativas, y eso se aplica a las relaciones íntimas también, las relaciones personales. Creo que siempre que hagas lo mejor posible para establecer las expectativas por adelantado y hacerlo por escrito, para que no haya un subjetivo, él dijo, ella dijo después. Seguro, seguro. Eso. A través del correo electrónico, por lo que puedes volver a recordarlo. A través del correo electrónico, y si tienes conflictos y soy muy agresivo y muy impaciente, y no creo que eso sea siempre algo bueno, creo que me ha ayudado a conseguir muchas cosas que no habría conseguido de otra manera. Seguro. Y me alegro de tener una cuota de perfeccionismo en mí, pero puede hacer que sea muy difícil trabajar conmigo, no voy a mentir. Quiero decir, no soy el tipo más fácil con quien trabajar si no tienes ese carácter. Seguro. Y la otra cosa para mí es que si estoy enojado y repito, esto es solo yo... ¿Cómo puede alguien recuperar tu lado bueno cuando estás enfadado? Si estoy enfadado, si cometes un error, tienes que asumirlo. Sí. Y mucha gente no lo hace, y es sorprendente para mí. Y eso te enfada aún más probablemente. Por supuesto, pero yo diría que si me molesta, lo que he aprendido es a no enviar el correo electrónico, porque todo el mundo tiene que aprender esta lección. Lo he hecho muchas veces, amigo. Si has tenido un mal día y tienes pocas horas de sueño y has tomado demasiada taza de miedo, café y E, no envíes el correo electrónico como... Nada bueno se resolverá. Si es verdad en ese momento, va a ser verdad al día siguiente. Así que déjalo pasar y ponlo en tu calendario para escribirlo mañana o llámales y ponte al teléfono. Y esta es una de esas lecciones que necesito aprender repetidamente. Y recordatelo a ti mismo, sí. Pero ciertamente si estás enfadado y la lección o debería decir el mantra, que de nuevo no es algo que haya inventado, pero se me olvida cuál era la atribución. No atribuyas a la malicia lo que puede ser explicado por la incompetencia. Así que si alguien hizo algo, no asumas que lo hizo para molestarte porque no te respeta, porque quería causar un problema o porque está tratando de arruinar tus planes por alguna razón. Simplemente asume que es desorganizado o que está abrumado primero. Sí. Y dependiendo de la suposición que tengas, el tono con el que lee su correo electrónico es totalmente diferente. Bueno, amigo, porque a veces asumo que tomo todo personalmente, cuando siento que alguien es así de idiota. Claro, y es muy duro, así que es una práctica meditativa continua para mí. Bien, otra pregunta de un oyente. ¿Qué le diría a Tim a su yo más joven si pudiera volver atrás y cambiar algo del pasado y retocarlo para hacer algo mejor? ¿Hay algo que harías o algo que harías diferente? Esta es una pregunta que me cuesta mucho responder porque... ¿Por qué tienes tanto éxito con todo lo que está pasando? Bueno, no es que yo... No debería hablar por todos, pero quiero decir, ciertamente tengo mi propia neurosis, mis propios puntos débiles y hay cosas que siento que necesito trabajar personalmente. He sido muy afortunado en los últimos años, siete, ocho años, de haber tenido algunas oportunidades tremendas y un éxito tremendo. Y creo que mucho de eso podría explicarse probablemente a través de la coincidencia y la casualidad y la suerte. Creo que hay... Sí, hay un componente de habilidad con suerte. Componente de competencia, pero estoy bastante contento de donde estoy en la vida. Sí. Y me daría miedo retocar cualquier cosa. Seguro. Porque creo que el efecto mariposa y el efecto dominó, de eso es completamente impredecible. Podrías cambiar todo en tu vida. Podría cambiar todo. Y estoy bastante contento con la situación actual, pero sí, vamos a reformularlo. Si tuviera que hacerlo, probablemente... Creo que probablemente volvería, no necesariamente a mi infancia, sino que volvería a la época en la que realmente estudiaba y trabajaba 24 horas al día, antes de escribir la semana laboral de cuatro horas después de la graduación. Y me obligaría a pasar 30 minutos al día al aire libre, descalzo, sobre la grama, solo... Durante ese tiempo. Vaya. Simplemente salir a la calle descalzo, tener los pies sobre la grama, dejar las suelas de goma, pasar un poco de tiempo al aire libre todos los días. No creo que eso hubiera sacrificado nada y hubiera mejorado mi bienestar mental, y creo que solo la calidad de vida en general. Vaya. ¿Seguías atendiendo llamadas telefónicas en el césped o solo importa? Al menos en el césped. Solo en el césped, no importa. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en San Francisco, la gente que ha leído la semana laboral de cuatro horas sabe que me gusta agrupar tareas similares siempre que sea posible. Y agrupo las llamadas telefónicas de manera que pueda dar un paseo de una a tres horas por San Francisco. Claro. Eso es genial. Estás haciendo las llamadas telefónicas y si no necesitas una referencia visual frente a ti, bien podrías estar caminando afuera haciendo ejercicio. Exactamente. Y creo que caminar también está muy infravalorado. Hemos hecho muchas concesiones evolutivas para poder caminar distancias extraordinariamente largas, incluso en comparación con otros mamíferos, por ejemplo, que pastan. Podemos caminar durante mucho tiempo y eso es por diseño evolutivo. A falta de una palabra mejor, así que creo que deberíamos aprovecharlo y utilizarlo. Me gusta. ¿Qué sientes cuando pones un pie descalzo en la grama? ¿Qué te da eso? Creo que lo que me hace, entre otras cosas, es que hay gente que habla de la conexión a tierra y el efecto de dejar las suelas de goma, que creo que es objeto de debate, el tipo de base científica para eso. Pero me ayuda a sentirme conectado a la tierra en un sentido quizás más metafórico y eso es sentirse conectado a la tierra, no desconectado como un tipo de robot que ha sido programado para responder a los correos electrónicos. Entonces es solo salir a la calle y ser como, ya sabes que... La naturaleza. ¿Se me permite maldecir? Claro. Pero es como esta porquería que me obsesiona, realmente no importa. Me refiero a que dentro de un año o dos, si ese tipo que no respondió a mi correo electrónico y me siento menospreciado, probablemente, quién sabe, su abuela, probablemente murió, supéralo, supérate. Al final del día es tan trivial y por la razón que sea, estar en la naturaleza y tener esa conexión con el resto del mundo y no sentirse separado de él y enclaustrado en algún tipo de oficina, tiene un efecto medicinal para mí. Sí, es genial. Otra pregunta aquí, me interesa escuchar esta respuesta. Alguien dijo, he escuchado casi todos los podcasts que ha hecho Tim y rara vez o nunca habrá de ser espiritual o de tener una vida espiritual. Entonces, ¿tienes una práctica espiritual o crees en una práctica espiritual o no es algo en lo que estés realmente metido? Bueno, permíteme explicar esto porque es una buena pregunta. Sí. Y yo diría que generalmente no hablo, hay... Lo siento, hay una segunda parte de esta pregunta, me perdí. De hecho, con frecuencia utiliza el término seminegativo para describir cualquier cosa remota, cercana a eso, tal vez habla en todo eso. Claro, muy bien. Así que hay algunas maneras diferentes de ver esto. No soy particularmente religioso y creo que me gusta definir los términos cada vez que entramos en un territorio potencialmente delicado. Porque creo que la religión y la política, y sé que la gente que escucha probablemente está diciendo, bueno, la espiritualidad y la religión no son exactamente la misma cosa y vamos a llegar a eso. Pero cuando me meto en un terreno muy delicado, ya sea la política o la religión o cualquier otro, la gente tiende a tener opiniones muy fuertes al entrar en una conversación que no van a cambiar. Y sobre todo si están emocionalmente comprometidos y no han razonado una decisión, no tiene que estar relacionada con la religión, podría ser cualquier cosa, no puedes razonar para sacarlos de esa posición. Entonces no hay razonamiento. Correcto, exactamente. Y no encuentro esas conversaciones productivas. Así que parte de la razón por la que no hablo mucho de religión, aunque sigue escuchando mi podcast, hay algunos que sí tocan este tema. Es sobre todo porque quiero tener una conversación productiva en la que la gente pueda tomar prestadas rutinas y hábitos y demás de estas personas. Uno podría argumentar, creo, y depende de cómo definan lo espiritual. No uso la palabra espiritual o espiritualidad porque siento que está tan sobreutilizada que no se puede definir. No creo que la mayoría de la gente que utiliza la palabra tenga un consenso de uso y la evito como la peste. Correcto. De la misma manera que evitaría la palabra tipo de tonificación y ejercicio, yo digo, ¿qué significa tonificación? Hablemos de lo que significa exactamente antes de debatirlo. ¿Tengo una práctica espiritual? No tengo ningún tipo de práctica religiosa organizada. Medito a diario. Creo que se podría argumentar que es una práctica espiritual de algún tipo o una práctica trascendente. Si estamos viendo eso como lo mismo. Si miras eso, si miras y escuchas, por ejemplo, mi episodio con un doctorado llamado James Fadiman. Hablamos sobre el uso de psicodélicos con fines terapéuticos y místicos. Y obviamente no soy un doctor, no actúo como tal en internet, pero creo que esto toca una curiosidad de interés mío y se podría llamar una creencia de que hay mucho más allá afuera de lo que percibimos normalmente con nuestros sentidos. Nuestros dos ojos, nuestros dos oídos y demás. He tenido experiencias que me llevan a creer que hay muchas más cosas que suceden a nuestro alrededor y dentro de nosotros de lo que se puede observar inmediatamente. Exacto. ¿Está relacionado con la visión remota? ¿Es algún aspecto inherente a las múltiples dimensiones en la teoría de la fuerza? ¿Es un gran creador de algún tipo? La respuesta corta es que no tengo ni idea, pero es una respuesta larga a una pregunta corta. ¿Tienes una creencia por la que te inclinas o en la que quieres creer? No la tengo. Y me refiero a que tengo la que podría llamarse una especie de pautas kármicas en la que elijo creer porque me resulta útil para recuperarme de los desafíos de la vida. Y para tomar decisiones morales. Así que tiendo a creer que lo que va se devuelve y si haces cosas buenas, las cosas buenas volverán a ti. Si haces cosas malas, las cosas malas volverán a ti. Pero eso es difícil de probar empíricamente. Y como alguien que pasó mucho tiempo en el mundo de la ciencia, y la ciencia es realmente solo una forma regimentada de probar sus propias suposiciones, no es estéril, es una forma de pensar que encuentro muy útil para evitar la confusión y el engaño. Después de haber pasado tanto tiempo en ese mundo basado en la evidencia y en esa imagen de investigar y pensar, intento no acumular demasiadas creencias de las que no pueda mostrar pruebas. Porque creo que es una pendiente resbaladiza y ahí se puede producir rápidamente errores en el software. Claro. Pero he tenido experiencias en las que siento que he tocado cosas que son muy difíciles de explicar, o incluso entidades que no puedo a posteriori probar que existen, sí. He tenido esas experiencias y tengo mucha curiosidad por esas cosas, pero no las acepto. Me gustaría investigar... Me gustaría investigar la controversia y probarla siempre que sea posible. Pero si alguien me dice que el monstruo de espagueti volador lo visitó anoche, me diré que eso es fascinante. Cuéntame más. Y si hay una forma de replicar eso, estoy a favor. Pero es una respuesta muy, muy larga a la pregunta. Pero definitivamente creo que hay más en nuestra realidad de lo que parece. Y creo que muchos físicos estarían de acuerdo con eso. Creo que ciertamente cualquier tipo de... A falta de una mejor descripción prácticamente espiritual estaría de acuerdo con eso. Ya sea un sacerdote en el Vaticano o un chamán en Perú. Creo que ambos estarían de acuerdo. La diferencia, sin embargo, creo que es que la mayoría de las personas que escuchan al sacerdote no tienen una experiencia directa de lo que el sacerdote está refiriendo. Mientras que tú podrías tener una experiencia más directa y empírica con el segundo. Pero todo está sujeto al debate. Pero tiendo a no hablar demasiado de estas cosas porque la gente se molesta mucho. Y francamente he recibido amenazas de muerte cuando he... Cuando he hablado públicamente sobre esto antes, sobre todo de personas muy profundamente religiosas. Así que el beneficio del riesgo para mí de hablar de estas cosas no está generalmente allí. Sí, y puedes debatir eternamente. Sí, mira, tengo montones de amigos que son profundamente religiosos. Pero me rodeo de gente de todo tipo de opiniones y orígenes diversos. Pero lo que comparten en común es una mentalidad abierta. Y eso es importante. Podemos sentarnos y puedo estar completamente en desacuerdo con decir cómo se comporta alguien en su matrimonio. Pero si están dispuestos a venir a batear y defenderlo, pero siguen teniendo la mente abierta. Bien, estoy abierto a que me convenzan de que hay otras formas de hacer las cosas. Sí, eso es genial. Otra pregunta. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Y cuál es el mecanismo de tu cerebro para manejar ese miedo o cualquier miedo? ¿A qué le tengo más miedo? Miedo a que me coman los tiburones. ¿Por qué vives en el océano ahora mismo? Vivo en el océano y he pasado mucho tiempo estudiando a los tiburones. ¿Por qué no te has metido en el océano? Creo que no te he dicho esto. Cuando estaba en Sudáfrica en un momento dado en Ciudad del Cabo, mi hermano y yo íbamos a hacer surf y lo cancelamos en el último minuto. Literalmente unos 15 minutos después, un tipo a 500 pies de la playa fue mordido en medio por un gran tiburón blanco de 16 pies. Y uno de mis fans lo vio en directo y lo tuiteó. Y dice, ¡Santo cielo! Acabo de ver a un tipo ser mordido por la mitad por un gran tiburón blanco. Sí, estaba en aguas profundas, así que esa es una... Tengo un miedo persistente de ser comido por los tiburones, pero si sucede el hombre... Parte de la razón, francamente, hay un buen número de tiburones por aquí, incluyendo Manhattan Beach en particular, pero... Especialmente cuando ves a los delfines. Sí, los delfines y las focas. Es decir, donde hay focas, generalmente hay los depredadores que les gusta comer focas, así que... Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en ese caso particular no voy a ir a nadar. Pero voy a hacerlo cuando hay otros seres humanos más lejos que podrían ser más blancos fáciles. Un cerebro más fácil. Pero eso no es algo que sea un miedo persistente. Creo que me preocupa y tal vez... Sea lo mismo que ver envejecer a mis padres y envejecer yo mismo. No me preocupa la muerte, me preocupa el disenso antes de la muerte y eso es... ¿Te refieres a no poder hacer ciertas cosas o que... A medida que envejeces, eres incapaz de ser físicamente activo? Exactamente, solo la disminución, la lenta disminución y la disolución en una especie de senectud y ser no funcional. Y solo decir, bueno, mi tiempo está llegando. Físico, mentalmente. Está llegando... Y vi a mis dos abuelos con Alzheimer y Parkinson. Muy duro. Y por eso me preocupa más eso que el final, por así decirlo. ¿Crees que...? Quiero decir... Creo que escuché en tu episodio de Peter Thiel, donde hablo de su misión. Es hora para averiguar cómo extender la vida básicamente. Sí, correcto, sí. Y cómo vivir más tiempo. Él dice, siento que la mayoría de la gente lo acepta o lo que sea. Pero él no lo acepta, dijo así, ¿verdad? No lo acepta. Hay una serie de líderes de pensamiento muy fascinantes en Silicon Valley y en otros lugares que se están involucrando muy fuertemente financieramente y de otra manera en el apoyo a las tecnologías y las empresas. Que creen que tienen una oportunidad de extender la vida funcional. Todavía no lo he anunciado públicamente, pero me estoy involucrando con una de ellas. Y estoy duplicando y triplicando de una manera muy seria. Las noticias sobre eso saldrán en breve, estoy seguro. Pero no estoy seguro. Creo que está en el aire en cuanto al futuro de algunas de estas tecnologías y la rapidez con la que se podrán aplicar con seguridad. Sí. Para incluso un pequeño subconjunto de la población. Pero tengo curiosidad por verlo. Creo que la IA y los autos autónomos y todo eso van a llegar mucho antes de lo que la gente espera. Y con eso, quiero decir que con suerte vamos. La gente piensa que cuando Chris habló de las nanobots en la sangre hace 10 años, hace 15 años. La gente pensó que era una locura, que era una tontería y creo que llegaremos a eso muy pronto. Y ahora, ¿qué efecto tendrá eso en el envejecimiento? Pensé que es realmente una combinación de muchos factores diferentes que van de lado. ¿Quién sabe? Creo que nos gusta creer que entendemos el cuerpo humano mejor de lo que realmente lo hacemos. Es muy complicado. Sí. El cuerpo es muy complicado. Sí, es como, si no puedes resolver el cáncer, ¿cómo vas a evitar que la gente muera? Correcto, exactamente. Quiero decir, ¿cuántos miles de millones, trillones tal vez se han gastado en la investigación del cáncer? Ahora bien, si pudieras tomar algo que prolonga tu vida durante otros 100 años, de forma segura y saludable, ¿lo harías? Uf, probablemente, solo porque quiero decir, esto va a sonar muy moroso y deprimente, pero quiero decir, si siempre pudiera ser de Hemingway yo mismo, si dijera, ya sabes que he terminado con este viaje, vamos a estar ardiendo en nuestra piel, porque no nos ocupamos de estas siguientes cuestiones ambientales. Supongo que es más fácil terminarlo que prolongarlo. De acuerdo, muy bien. Alguien pregunta sobre las experiencias de sueños lúcidos, ¿cómo se puede replicar para obtener claridad en la visión y la capacidad para llevar a cabo los objetivos de la vida en las experiencias de sueño lúcido? ¿Y tú mismo has hecho muchos sueños lúcidos? Lo he hecho, sí. El sueño lúcido creo que es una herramienta increíblemente subestimada, y esto en realidad vuelve a las experiencias místicas espirituales, porque puedes tener algunas experiencias muy inusuales en el sueño lúcido, que te hace cuestionar si realmente estás soñando o no. Correcto. En muchos sentidos, pero el sueño lúcido para aquellos que no están familiarizados, es llegar a ser consciente del hecho de que estás soñando mientras estás soñando, y la mayoría de la gente que ha tenido esta experiencia, oh, estoy soñando, qué raro, y luego se despiertan. Lo que puedes aprender a hacer con el tiempo, y había un profesor, creo que era un profesor de Stanford llamado Steve Laverse, que escribió un libro muy bueno, que es un buen manual sobre esto, llamado Explorando el mundo de los sueños lúcidos, y en realidad, si la gente busca en Google sueños lúcidos 101 y mi nombre, escribí un artículo sobre esto, y hay formas muy pragmáticas en las que puedes iniciar y extender la duración de los sueños lúcidos, y llegué a un punto en el instituto, a finales del instituto y en la universidad, en el que podía experimentar tres o cuatro sesiones diferentes del sueño lúcido, que coincidían más o menos, en una noche, lo cual coincidió más o menos con mis periodos de sueño REM, y los usaba, por ejemplo, esto parece una locura, pero como podía extender la duración, en realidad estaba entrenando para los nacionales y la lucha libre en ese momento, en la escuela secundaria, y yo entrenaba con un olímpico llamado John Smith, en mi sueño en ataques de pierna baja, y son tipos de técnicas muy específicas con él en mi sueño lúcido, para conseguir tiempo de entrenamiento adicional, que con suerte llevaría a las colchonetas al día siguiente, y se transfirió bastante bien, lo que es una locura, pero si piensas en los beneficios de la visualización, bueno, si tomas los beneficios de rendimiento documentados, de los diferentes tipos de visualización guiada, y los traslados a los sueños lúcidos, bueno, ahora tienes un completo, el siglo, la reproducción sinestésica, no solo la visualización, es como si realmente lo hubieras experimentado, sí, es básico, físicamente, exactamente, en tus sueños, eso es poderoso, sí, así que esa es solo una de las muchas aplicaciones diferentes, creo que del sueño lúcido, eso es genial, hablaste de la visualización en el podcast anterior, uno de los dos anteriores que hicimos, así que lo tendré enlazado también para que la gente lo escuche, eso animaría a todo el mundo a comprobarlo, y también es una práctica muy meditativa, la manera de ser bueno en los sueños lúcidos, no me alargaré mucho con esto, pero tienes que ser muy astuto para distinguir entre un estado de sueño y un estado de vigilia, y hay formas de hacerlo, como mirar la dirección en la que están colocados los ladrillos en un patrón de suelo, por ejemplo, y si miras hacia otro lado y vuelves a mirar, si es un sueño, la orientación cambiará muy a menudo, o la pantalla de un reloj digital o cualquier tipo de escritura, mira hacia otro lado y vuelves a mirar, porque tu mente está recreando el paisaje constantemente, la escritura cambiará, y cuando te vuelves bueno en este tipo de observación, te vuelves muy tranquilo, porque generalmente estás haciendo lo que se llama comprobación de la realidad, varias veces al día de ese tipo, y es como hacer una pausa, y revisar cómo estás tú y tu entorno, así que es una práctica muy meditativa, encuentro que los beneficios del entrenamiento de los sueños lúcidos son muy similares a los de meditar dos veces al día, así que solo con hablar de ello me dan ganas de volver a hacerlo. Alguien hizo otra pregunta sobre los sueños, preguntando, ¿hablas muchos idiomas? ¿En qué idiomas sueñas? Normalmente en inglés, he tenido sueños en otros idiomas, pero casi siempre en inglés. Sí, bien, genial. Quería hacer la pregunta, alguien pidió hacer una pregunta sobre estar solo, hablas de que estar solo es a menudo una gran desventaja de ser escritor, entonces, ¿cómo lidias con la soledad? Ese era un introvertido también. es un desafío constante para mí, porque quiero recargarme solo, pero es fácil para mí engañarme, pensando que eso es lo que necesito, cuando en realidad necesito salir. Y hemos hablado de acroyoga, pero hacer algún tipo de actividad comunitaria, ya sea unirse a una recolecta, o no debería decir recolecta, sino como un... Club. Un equipo de club de deportes de algunos tipos, como el fútbol o... Tomar clases de baile, creo que el contacto físico, no sexual, quiero decir, podría ser sexual supongo, pero algún tipo de contacto físico, y esto nos lleva de nuevo a poner los pies sobre la tierra, simplemente volver, salir de la corteza prefrontal, y hacer algo que es muy gratificante a nivel simiesco. Sí. Bailar, acroyoga. Jugando. Sí, jiu-jitsu. Algo que tenga algún elemento de juego físico y toque, creo que es enormemente restaurador. Seguro. Así que trato de hacer más de eso, es mucho más fácil donde estamos, quiero decir, ahora mismo estamos en el sur de California, es mucho más fácil que en algunos lugares donde te congelas el pellejo, o incluso en San Francisco, donde puede hacer mucho frío. Me gusta hacerlo al aire libre, así que parte de la razón por la que estoy pasando más tiempo aquí en el sur de California, es por esa razón. Creo que cuando la gente piensa en ser más feliz, y no estoy convencido de que solo sea un gran objetivo, pero para las personas que quieren aumentar su calidad de vida, piensan mucho en qué hacer, con quién pasar el tiempo, el desgaste de la felicidad creo que es muy poco apreciado y examinado. Así que el lugar en el que te plantas a menudo, dicta muchos de esos otros elementos. Así que es una especie de dominó principal, y para mí he estado experimentando con este tipo de enfoque geográfico, y así que eso es bastante difícil de cumplir. Tengo curiosidad, dos preguntas, supongo que esta puede ser una pregunta capciosa para ti. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho para ti mismo? Y luego, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en otra persona? Esa es una pregunta difícil. La mejor inversión que he hecho en mí mismo sería cada vez que programo y grabo los entrenamientos de forma consistente. Eso es simplemente el andamiaje que me permite hacer todo lo demás con mayor eficacia. Vaya. Así que cada vez que me pongo a entrenar en serio, todas las demás piezas caen en su lugar. Pero a pesar de ese hecho, creo que todo el mundo deja caer fácilmente ese sombrero tan pronto como las cosas se ponen un poco agitadas. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Exactamente, lo cual es completamente la decisión más contraproducente que puedo hacer, es un pecado que cometo repetidamente, así que tengo que... Pero me atrapo a mí mismo, y eso sería una inversión increíble cada vez que hago eso. Cuando dices que lo grabas, ¿dices que esa es la segunda parte? Sí, hacer un seguimiento, escribirlo, no necesariamente grabar el video, pero tener un sistema para determinar el progreso o la falta de él, la planificación, etcétera, simplemente me da una retroalimentación positiva de una manera muy concreta, que me obliga a seguir haciéndolo. Y también creo que el ejercicio te permite diversificar un poco tu identidad. Lo que quiero decir es que, si tienes todos los huevos en la misma cesta, es decir, el libro en el que estás trabajando, o la empresa en la que estás trabajando, o lo que sea. O tu familia. O tu familia. Me parece útil no dispersar tu enfoque, sino tener un par de cubetas o cestas, tal vez incluso dos, pero donde si tienes un buen día o una buena semana en el gimnasio, y sabes que es bueno porque lo has estado siguiendo, y pones 15 libras en tu peso muerto, o lo que sea seguro, incluso si otras cosas van en dirección contraria, puedes sentir que has tenido éxito durante esa semana. En cuanto a la mejor inversión en otras personas, veo mis libros como una inversión en otras personas, y tal vez sea una excusa. Pero trabajo individualmente con muchos fundadores de empresas, por ejemplo, y trabajo con organizaciones benéficas como construir donde he enseñado clases de emprendimiento a los jóvenes en riesgo de Oakland, y he hecho ese tipo de cosas. Pero si estoy buscando la palanca del comité de arte que me permite no solo ayudar a otras personas, sino proporcionarles un conjunto de herramientas que les permite, con suerte, ser mucho mejor que yo en lo que estoy enseñando, creo que los libros son esa palanca para mí. Así que diría que veo los libros, no escribo para mí, los libros los escribo con ese propósito explícitamente. Quiero que sea un libro guía que ayude a los lectores a superar con creces lo que yo he hecho con las herramientas que estoy compartiendo. ¿Tienes algún idea para tu futuro libro? Siempre tengo ideas para futuros libros porque es infligir y solo escribo libros cuando siento que es más fácil escribir el libro que mantenerlo en mi cabeza como esta voz persistente. Si el libro tiene que ser escrito entonces lo escribiré, pero escribirme resulta muy difícil. Así que hay un par de ideas a las que estoy dando vueltas, pero nada que esté preparado para compartir. Te entiendo. Habría, pero no habría cuatro horas al principio del título. Ahí la tienes, un capítulo diferente. Muy diferente a mis libros anteriores. Bien. Muy diferente. ¿Cuál crees que es la habilidad o activo número uno que todo el mundo debería tener y que siempre le hará avanzar en la vida? Si pudieras decir que hay un activo y una habilidad que debes tener en tu vida para las relaciones de negocios, sea lo que sea. Ser buen escritor, un buen comunicador en la palabra escrita. Sí, y no creo que sea difícil mejorar eso. Creo que es una práctica regular de la escritura. Podría ser llevar un diario por la mañana durante cinco o diez minutos con algo así como las páginas de la mañana. La gente puede buscar eso en Google. Puede buscar en Google cómo es mi diario, pero tener una práctica regular de la escritura podría ser una tarea que te das a ti mismo una vez a la semana y que vas a escribir de tres a cinco páginas y luego vas a pagar a alguien para que lo edite o lo revise. Y eso podría ser un profesor de una universidad local que da, digamos, clases de escritura creativa o podría ser un amigo que es abogado o una abogada. Los abogados son muy buenos, no todos, pero son muy buenos para detectar el lenguaje descuidado o el pensamiento descuidado. Palabras innecesarias, palabras que se confunden fácilmente y solo esa práctica de endurecer tu escritura endurecerá tu pensamiento. Así que si quieres mejorar tu pensamiento, la forma más concreta y tangible de hacerlo que es fácil de manejar es tener una práctica regular de escritura de algún tipo. Y el objetivo no es convertirse en un mejor escritor, sino en un pensador más claro. Y no importa lo que estés haciendo en la vida, vas a tener que hacerlo, especialmente en un mundo digital donde el correo electrónico va a seguir siendo el rey en el futuro previsible. Y no es el correo electrónico, será el texto. Habrá un componente de texto porque la gente puede responder de forma asincrónica, entonces tienes que ser un comunicador convincente. Y hay un libro llamado sobre la escritura, creo que es una muy buena inversión para la gente. Hay un libro llamado Pájaro por Pájaro que es divertidísimo y muy bueno para tratar algunas de las neurosis que tienen los escritores, especialmente si estás interesado en la ficción que es un área en la que quiero entrar. Y luego sugeriría que en estrecha relación con eso hay que ser bueno en la negociación, así que comunicar la negociación hay dos. Y luego la comunicación verbal. Hay un programa llamado Secretos de la Negociación de Poder, creo que es Roger Dotson. Y la versión de audio es excepcional para escuchar porque puedes captar el matiz de la entonación y la entrega. Y luego juegas con eso y quiero decir, realmente tú se me escapan las citas. Archelokos creo que era un... Debe haber sido un griego de algún tipo, digamos como un general, pero su cita y estoy parafraseando, esto fue algo en la misma línea de no nos elevamos al nivel de nuestras expectativas, caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Y tienes que practicar, no puedes esperar leer un libro sobre la negociación, entrar en una negociación en la que estás nervioso y hacerla bien. Tienes que interpretarlo, hay que practicar. Así que creo que con el último activo sería perfeccionar tu claridad de pensamiento mediante algún tipo de práctica regular de escritura. Claro, eso me gusta. Como sabes, dos chicos sentados aquí, ex niños de la escuela primaria intimidados aquí. ¿Cuáles crees que son algunas buenas maneras de aumentar la confianza para cualquier persona o cuáles son algunas maneras que hiciste para aumentar la confianza sobre la marcha y qué cosas pueden hacer otras personas? ¿Aumentar la confianza para la gente en general o para los niños? Sí, en general. Digamos que los adultos, la gente que escucha de 18 años en adelante. Realmente creo que el pensamiento positivo está sobrevalorado. Lo que quiero decir con esto es, o déjame decirlo de otra manera, creo que el pensamiento positivo es necesario pero no es suficiente. así que lo que he notado y esto es muy común por ejemplo en el mundo de la meditación verás a la gente quiero decir he conocido a tremendos maestros de meditación y algunos de ellos desafían esta descripción pero están fuera de la acción, ¿verdad? Así que están en un monasterio, están en algún lugar con un mínimo de entradas y son la imagen de la paciencia y la calma. Pero he visto algunos... ¿No el tráfico todo el día? Exactamente. Cuando los pones en primera fila y la gente los manda a freír y les tocan el claxon por detrás pierden la cabeza y creo que tienes que hacerte sentir incómodo. Si tienes y es por eso que en la semana laboral de cuatro horas estos desafíos de comodidad son tan importantes. Me refiero a que parecen una tontería pero hay un beneficio muy trascendente o importante que obtienes. Por ejemplo ir al Starbucks y tumbarte en el suelo durante 20 segundos y no decir nada a nadie y luego volver a levantarte y eso es un reto de comunidad. La mayoría de la gente no quiere hacerlo y lo harán y se levantarán y dirán vaya estaba tan nervioso por eso y no pasó nada malo. Nada pasó. Exactamente. Y cuando expandes tu esfera de acción cómoda haciendo cosas que te hacen marginalmente incómodo mejoras en preguntarte y responder a la pregunta qué es lo peor que podría pasar y te das cuenta de que no mucho realmente he hecho todas estas otras cosas que pensé que iban a ser estas experiencias horribles y estaba totalmente bien. Genial, así que déjame probar A, B o C que me preocupan o que me preocupaba anteriormente. Así que creo que tienes que vacunarte contra el miedo. Exponiéndote al miedo es la única manera de hacerlo. Sí, creo que tenía 15 o 16 años en el verano que iba al tercer año de la escuela secundaria. Estaba empezando a conocer mi cuerpo y todavía me aterrorizaban las mujeres. Podía hablar con ellas pero no podía acercarme a las desconocidas. Todavía me aterrorizan las mujeres. Y recuerdo que decía estoy harto de no ser capaz de hablar con las chicas porque esto me molesta. Esto me está molestando. Cuando todos los otros chicos son capaces de hablar y simplemente acercarse y divertirse yo no podía hacerlo. Así que me propuse este reto y ojalá hubiera leído el libro. Si el libro hubiera salido hace 15 años podría haberlo hecho porque me propuse un reto de que cada vez que viera a una chica que me hiciera vibrar el corazón o que me pusiera nervioso tenía que acercarme a ella y pedirle su número. Sí. Y te diría amigo que al final del verano era realmente bueno. Fue tan atrador la primera semana porque yo decía ¿qué iba a pasar? Me van a rechazar se van a reír de mí van a hablar de mí pero no fue tan malo. Incluso cuando fracasé fue como oh bueno la siguiente chica. Correcto, exactamente. Y realmente creo en eso. Es una práctica. No creo que puedas tu subconsciente está realmente en el punto y es honesto en muchos aspectos y no puedes engañarte a ti mismo para tener confianza solo diciéndote repetidamente que tengas confianza. Sí, sé positivo lo tienes. Tienes que gradualmente hacer cosas que te hagan sentir incómodo de forma rutinaria. Sí, me gusta eso. De hecho en uno de los episodios del programa de televisión y en el experimento Ferris así que uno de los episodios es la construcción de un negocio y así no como Kagan Absumo. Me encantanó. Sí, fue tutor de esta mujer. No voy a estropear todos los detalles pero estaba construyendo un negocio y una de las cosas que le hizo hacer justo en el momento ella no tenía ninguna indicación para eso le dijo muy bien entra a tomar un café y pide un 20% de descuento y mira si puedes conseguir un 20% de descuento en tu café solo y así. Descarga el episodio para ver lo que pasó. Exactamente hay muchas más si quieres hablar de los retos de la comunidad hay mucho en ese episodio pero solo en el acto de hacer estas pequeñas cosas que te hacen sentir incómodo enormemente valioso. Muy bueno quiero abordar unas últimas preguntas una de las preguntas creo que a veces te he oído preguntar esto al final de tus episodios es creo que dices la pregunta te voy a preguntar algo y luego me das la primera respuesta y una de ellas es golpear a alguien en la cara creo que esa es la pregunta que haces la cara de quien te viene a la mente cuando piensas en la palabra golpeable y ahora mismo vaya y me doy cuenta de que esta es una pregunta difícil de responder porque la gente no hay otra expresión los amigos van y vienen pero los enemigos se acumulan y déjame pensar en eso te daré una respuesta real voy a dar una respuesta general pero es cierto y esto es realmente me siento como si hubiera envejecido 10 años solo luchando esta batalla internamente casi todos los burócratas de nivel medio de las grandes empresas que han intentado vetar mis decisiones creativas me ponen furioso es difícil incluso verbalizar lo enfadado que me pone porque nunca han tenido su propio pellejo en juego nunca han tenido nunca han tenido que subirse al escenario y arriesgarse a ser abucheados nunca han tenido que sacar algo y arriesgarse ni siquiera ser abucheados sino a recibir críticas nunca han tenido que mirar por el cañón de la pistola y potencialmente morder esa bala nunca han tenido que hacerlo y por lo que para ellos vetar o interferir con cualquier decisión creativa mi parte solo me hace enfurecer y no estoy diciendo que sea útil para mí para enfurecer pero esa es mi respuesta así que definitivamente me dan ganas de dar un puñetazo y dar patadas y codos y rodillas y pisotones y todo lo demás hasta ahora no lo he hecho otra pregunta si te diera digamos 50 mil millones de dólares ahora mismo dártelos y alguien dijera lo único que puedes hacer es usar esto para ayudar al mundo ¿qué harías para ayudar al mundo con este dinero? no podrías usarlo para ti sino que tendrías que usarlo para 50 millones de dólares lo primero que me viene a la mente es es centrarme en el Global Literacy Prize o en algo parecido a eso así que determinar cómo crear un programa de software de código abierto que se puede poner en los teléfonos inteligentes cualquier tipo de dispositivo Android y más allá que permite a los niños en cualquier lugar del mundo desarrollar habilidades básicas de alfabetización y aritmética sin un maestro un software que puedan tomar descubrir que les llevará a través de la enseñanza de estas cosas en algún tipo de forma convincente que compite bien con todas las cosas a las que pueden acceder creo que ese sería el primer lugar en el que me centraría pero francamente reuniría a un grupo de personas en la sala que son más inteligentes que yo y que han tenido que tomar decisiones como esta quizá no con 50 millones de dólares pero sí con miles de millones sin duda y me sentaría y diría bueno ¿cuáles son los mayores errores que la gente comete cuando se ponen en esta situación? pero básicamente tomaría mis objetivos que ya tengo con los libros y el chef de 4 horas y con el programa de televisión experimentos de Tim Ferriss todos ellos están dirigidos a proporcionar a las personas un conjunto de herramientas superior que los convierten innovadores de clase mundial y solucionadores de problemas si se puede tomar cientos de miles de millones cientos de millones de personas que actualmente no tienen la capacidad de ser solucionadores de problemas de gran alcance porque no tienen la alfabetización y los conocimientos básicos de cálculo y se les proporciona eso también ayuda a evitar creo que un gran porcentaje de ellos se convierta en problemas y se convierten en contribuyentes en lugar de puros consumidores ok te considero probablemente uno de los más selectos solucionadores de problemas que hay y gracias sí y además de no tener la solución de vivir para siempre cuál es el problema que aún no has resuelto y qué más te y qué más te corre como hacer splits laterales como Van Damme entre dos sillas es genial aunque no creo que él pueda hacer eso más ha estado en mi lista de cosas por hacer durante 30 años pero creo que voy a tener que renunciar a eso no hay realmente ningún beneficio pragmático para mí haciendo eso pero siempre he fantaseado con ser capaz de hacerlo estilo Bloodsport pero el otro problema que no he podido resolver bueno estoy trabajando en ello pero francamente y esto no es algo con lo que espero que la gente simpatice mucho pero soy bueno diciendo que no tengo que mejorar 100 veces es decir digo que no al 99 de cada 100 cosas que se me presentan pero tengo que llegar al punto de decir que no a 999 de cada 1000 cosas sí es es una locura incluso con todos los filtros todas las estructuras la asistencia a los guardianes incluso con todos los respondedores incluso con todo eso el volumen es increíble y creo que ¿cómo se resuelve eso? tengo que crear sistemas y también tengo que crear en última instancia molestar a mucha gente y no estoy acostumbrado a eso estoy acostumbrado a poder rechazar educadamente muchas cosas y algunas personas se lo tomarán como algo personal pero va a tener que llegar un punto en el que nadie de mi equipo ni siquiera acuse recibo del 99% de lo que recibimos y la gente se molesta mucho por eso es interesante y es una transición interesante para mí quiero decir hay un libro escrito por Jirek Silvers creo que es lo que quieras podría estar olvidando el título es muy muy corto Jirek Silvers es un tipo fascinante que construyó una empresa llamada CB Baby la vendió por creo que fueron 24 o 27 millones dio la mayor parte de la caridad como tengo entendido y al igual que un rey filósofo de la primera clase un tipo realmente fascinante y uno de sus capítulos creo que comenzó con una entrada de blog pero él habla de las pocas situaciones en las que ha estado y luego decir que no si no es un infierno sí así que si no es un infierno como un infierno entusiasta sí es un no no hay nada intermedio no está bien pagarme en dos meses no es tal vez ¿por qué no hablamos de eso el próximo trimestre? si no es como oh dios mío tengo que hacer esto ahora mismo es un no que terminas teniendo que desechar un montón de oportunidades muy geniales si tomas esa perspectiva correcto y en particular cuando digamos que tengo una oportunidad interesante que me llega o incluso una introducción por correo electrónico de alguien que conozco pero es una de las otras 999 presentaciones si incluso respondo oh dios mío se convertirá en otros dos o tres correos electrónicos muy a menudo porque a la gente se le ha enseñado a ser persistente y te diré que con la gente ocupada ser demasiado persistente no es algo bueno hay que tener paciencia escuchar el mensaje sí y en el sector donde se puede llegar a la gente ocupada es el momento esperar hasta que el momento sea el adecuado y cómo es el momento y cómo es el momento adecuado por ejemplo si quiero llegar a una celebridad de la lista A para que participe en mi podcast voy a tratar de averiguar a través de los canales secundarios o de sus gerentes o lo que sea cuando van a estar haciendo reuniones de prensa para promover algo que están haciendo porque es cuando van a programar todas estas cosas y no voy a malgastar energía y enfurecer al equipo tratando de ser insistente fuera de esas franjas de tiempo porque están tan ocupados y no más que yo así que esa fue una respuesta larga pero esto de decir no tengo que mejorar mucho y creo que voy a tener que publicar muy pronto un par de declaraciones públicas de bancarrota de correo electrónico me voy a tomar unas vacaciones de emprendedor durante los próximos seis meses no me envíes ningún correo electrónico en los últimos seis meses lo siento no puedo responderte iba a enfadar a mucha gente pero creo que al final del día hay un punto en el que tienes que elegir entre tu propia cordura y complacer a todos los demás e incluso si tratas de complacer a todos los demás no puedes así que en realidad no hay elección en absoluto sí exactamente exactamente o simplemente sálvate a ti mismo como punto de partida así que esto sí creo que fue Barron Buffett que dijo la diferencia entre la gente exitosa y la gente realmente exitosa es que la gente realmente exitosa dice no casi un cien por ciento de tiempo sí el que dijo eso y también creo que fue Steve Jobs quien dijo oh dios estoy citando mal pero es algo parecido a para hacer algo grande tienes que decir no a mil cosas y decir que sí a una cosa sí exactamente eso es algo en lo que creo que soy muy bueno soy mejor que creo que la mayoría de la gente con la que me he topado generalmente y eso es por el entrenamiento no por ninguna habilidad innata solo entrenamiento sí muy bien me quedan un par de preguntas rápidas una es si todos tus libros y todos tus escritos fueran borrados todo lo que has puesto en un blog es el último día de tu vida dentro de 150 años porque lo has extendido todo y se ha borrado y tienes tres verdades sobre la vida para escribirlas y transmitirlas a tu familia al mundo ¿cuáles serían esas tres verdades? Dios mío de toda la información que has aprendido todo lo que has escrito los millones de libros que has vendido ¿cuáles son las tres cosas que dirías que son verdaderas sobre la vida tal y como la conoces? sí sí esa es una pregunta muy grande Luis dije ¿qué era una respuesta rápida? sí pausa larga seguida de una respuesta corta no tiene que ser perfecta pero ¿qué es lo que te sale? primero te voy a dar dos las dos primeras que me vienen a la cabeza son que eres la media de las cinco personas con las que más te relacionas financieramente físicamente emocionalmente y si alguien te dice que tienes que hacer algo o que deberías hacer algo pídeles las pruebas pregúntales qué pruebas sugieren eso y el tema subyacente es poner a prueba las suposiciones hay que poner a prueba las suposiciones ¿tengo que hacer esto o esto? ¿de verdad? ¿qué evidencia tienes que sugiera eso? que estoy limitado a estas dos opciones y si no pueden responderte entonces no debería seguir ese consejo correcto hay mucha especulación y solo la creación de las reglas a medida que avanzamos y creo que la gente se queda atrapada en prisiones de su propia creación porque aceptan las limitaciones que otras personas les imponen o que ellos mismos se imponen con la misma frecuencia así que si tú u otra persona te dice que tienes que hacer X o que deberías hacer Y pregúntate qué pruebas hay que apoyen eso ¿hay alguna más que se te haya ocurrido? ¿una verdad más? Tratar la salud es la número uno porque sin ella todo lo demás se desmorona y con ella todo lo demás se vuelve más fácil me gusta eso muy bueno tres libros que dejarías y solo pudieras dejar tres además de los tuyos propios ¿cuáles serían los tres libros que recomendarías? ni siquiera podrías tener las tres verdades y ningún escrito si no dices aquí familia y amigos tres libros es todo lo que tienes ¿cuál sería ese mensaje? es difícil los tres primeros que se me ocurren quiero decir soy un amante de los libros hay muchos libros que me encantan pero el primero sería cartas de un estoico de Seneca el segundo sería Sorba el griego Sorba el griego que es una novela con muchos mensajes similares me siento cercano ese sería vagabundeo pero por lo que voy a dar una lo siento lo que me dijiste lo tengo aquí arriba en la estantería vagabundeo ese es un gran libro cartas de un estoico de Lucio Seneca que tiene más de dos mil años de antigüedad luego Sorba el griego y por último supongo que por motivos de carrera empresarial las 22 leyes inmutables del marketing esa es muy buena creo que esos llevarán muy lejos a la gente muy bueno me gusta eso bueno vale vamos a terminar asegúrate de ir a tu sitio pero también a iTunes y consiga el programa que va a salir si definitivamente así que el experimento Tim Ferriss puedes buscarlo en iTunes o debería estar disponible si vas a iTunes.com barra Tim Ferriss también muy bueno y en caso de duda puedes buscar el experimento Tim Ferriss debería aparecer en algún lugar y también está en tu blog y cuál es una pregunta que quieres hacer para los oyentes que responderán en los comentarios de cualquier pregunta que puedas tener para ellos si por supuesto bueno en el espíritu del programa tratando de mostrar a la gente que pueden hacer mucho más y mucho en periodos muy cortos de tiempo de lo que nunca pensaron posible si pudieras llegar a ser de clase mundial en cualquier habilidad en los próximos seis meses cuál sería esa habilidad y sobre todo si se trata de algo con lo que has soñado y con lo que has dejado de lado cuál es la habilidad en la que te gustaría convertirte en un experto mundial en los próximos seis meses es decir el 5% más alto de la población general del mundo entonces si se trata de tenis no tienes que ganar el Wimbledon ¿verdad? no te midas con los profesionales sino con el 5% de la población en general que es una habilidad en los próximos seis meses porque creo que es mucho tiempo para lograr ese tipo de cosas eso es correcto así que responde en los comentarios de abajo le diré cuál es ese enlace aquí antes de esa última pregunta que has respondido un par de veces no creo que la gente te reconozca lo suficiente así que quiero reconocerte por un momento porque has cambiado la vida de muchas personas has inspirado a tanta gente a través de tus libros a través de tus escritos a través de tu información a través de todo lo que pones ahí afuera y definitivamente ha sido una gran inspiración para mí puedo decir honestamente que todo lo que me rodea estando aquí lo que estoy haciendo en mi vida ahora mismo no sucedería sin ti Tim gracias Luis quiero reconocerte por estar tan comprometido con la grandeza en tu propia vida y por educar a otros en cómo hacerlo por sí mismos porque se nota en tu trabajo y definitivamente mucha gente se ha beneficiado de ello y muchos amigos que conozco han leído tus libros y tu blog y escuchan tu podcast y les has cambiado la vida así que quiero reconocerte por ser un humano increíble y por darnos grandes herramientas para ser grandes gracias Luis es humilde y ciertamente un honor escuchar eso y realmente has hecho un trabajo increíble a transmitir tus aprendizajes a tu audiencia así que sigue con el gran trabajo gracias amigo sí absolutamente y mi última pregunta ¿cuál es tu definición de grandeza? mi definición de grandeza en el momento en el momento es tratar de ser un poco mejor milímetro a milímetro ya sea al día siguiente o a la semana siguiente y no castigarse por ello si fracasas durante toda una semana o un mes solo tienes que levantarte quitarte la suciedad y volver a hacerlo no es una línea recta es una experiencia muy regular intimidante y a veces agotadora nadie que haga cosas enormes despega como un suave disparo de cohete es una montaña rusa y creo que la gente debería tener en cuenta que si se trata de los nombres más grandes que puedas imaginar los multimillonarios y los íconos y las estrellas de rock todas estas personas tienen dudas sobre sí mismas tienen momentos en los que quieren dejarlo todo y renunciar así que mi definición de grandeza es reconocer que eso forma parte de la condición humana no eres un fracaso si te sientes así yo ciertamente me siento así bastante y hemos estado hablando de eso incluso hoy es decir estoy realmente preocupado y ansioso por el programa de televisión he estado luchando por este programa durante más tiempo del que he trabajado en un libro y es muy intimidante y no creo que desaparezca en el fondo no es superar tus miedos todo el tiempo es enfrentarse a tus miedos y decir bien tengo miedo pero voy a seguir trabajando de todas formas así pues enfrentarte a tus miedos y no preocuparte necesariamente por superarlo siempre sino simplemente tener la suficiente confianza o no haber dado el salto de fe para al menos levantarte y enfrentarte a tus miedos creo que esa es mi definición de grandeza las emociones están siendo cambiadas por los algoritmos el argumento es que se está perdiendo la autonomía como ser humano eso es lo que preocupa a las personas por mucho tiempo he sido un crítico público de algunas redes sociales entonces algunas compañías siempre mencionan el argumento de la utilidad decían de la utilidad Gracias.